Bienvenidos a la Liga Diaries. Primer derbi que vamos a vivir aquí en la ciudad real Madrid. Unos futbolistas 21 que se concentran a las 12 en punto de la mañana. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muy buenas, chicos. ¡Rijo! Buenas, buenas. ¿Cuántas horas te has pasado? Bueno, enseguida, volvemos. Buenas tardes. ¡Buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! 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 Gracias. Hemos tenido el balón en su campo, les hemos ahogado en su propio tercio y creo que ahí ha sido la clave. Hicimos un grandísimo partido del minuto uno hasta el final, presionando arriba, agobiar al rival y en la segunda parte sin bajar el ritmo, eso significa mucho para el entrenador que soy y los jugadores lo que hicieron hoy contra este equipo. Bueno, para nosotros es un día muy especial, un partido muy especial y los tres puntos se quedan aquí en el Di Stefano, así que nada, enviaros un abrazo muy fuerte y nada, a seguir que el martes tenemos otra batalla. Un abrazo. Chau. 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 Chau.